Buen día, son las 7 y media casi, Nico está terminando de bañar, yo ya me cambié, vamos a ir a desayunar y después a dar una vuelta de reconocimiento, después de la vuelta de reconocimiento vamos a la regla, seguimos con la indumentaria, les cuento un poquito, esta ramera antifraga me la regaló la oriana grigera, hace ya bastante, cuando yo empecé a correr, igual que la capucha, que es esta, el buzo se lo ganó mi vieja en una fiesta de fin de año del radio federal, el año, si no me equivoco creo que fue el año 2005 cuando mi viejo salió campeón, pero más o menos para ahí, si no puede ser el 2001 también, que también salió campeón, así que, nada, lo único que, nada, también las botitas, las botitas me arreglaron a mi viejo para mi cumpleaños y decidí guardarlas para el debut, no las quería usar como navegante porque no tenía ganas de mancharlas ni de arruinarlas, el navegante se baja mucho, está todo el tiempo en el barro, en la tierra y no quería, la quería usar para manejar, los guantes, los guantes fueron un regalo de Gabriel Ema para mi viejo y nada, me lo estaba prestando, así que de a poco me tengo que hacer de la ropa porque no tengo nada, lo único mío, ya dije, la capucha, la remera y las botitas, lo único mío, todo lo demás, presta, ni hablar de Nico, el buzo de Nico es de Carlos Herrero, con el mismo que nos presta los cascos, la capucha, bueno, es la de mi viejo, y las botitas que usa Nico también son de mi viejo, que son las que yo usaba antes, así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa hoy, bastante nervioso, no, nervioso no, estoy ansioso, estoy ansioso, no estoy nervioso, estoy muy ansioso, tengo ganas, tengo ganas de largar ya. y la tarjeta y la hoja, bueno, la vas a alcanzar después, agarra la hoja, bueno, la vas a alcanzar, y la tarjeta tenés a mano, la tenés que presentar acá, adiós. y depante de carro, eh. y por arriba de los patro, no tienen tranquilidad, eh, pasarte el cinturón para arriba de los patro, eh. pasarte el cinturón para arriba de los patro, Por arriba, hermano, está ahí No, por arriba, después de acá atrás Ahí Le agarra la tarjeta y te apretas Y después la tarjeta la pones abajo en tu muslo Y luego la vas a acorder Porque de cuando llegamos la tenés que presentar otra vez Vale 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 El carro tiene toda la feria de roya Correte a flotarte bien estos Si, y el sueldo para las proximas cargadas Vale El auto la escucha Si, divino, divino, bonito Se escucha bien, no? Te pasé ahí, no te olvides, mirá Te pasé bien? Si Te pasé bien Si Hatta de Dodgers En podias 许 Bien Es un Vos en el tramo, me escuchamos donde te grito? Si, si. Igual no muy claro. No, ya se, ya se, pero no importa. Es que no me estabas cantando lo que venia. Ah, ok. Me decías el lomo, lomo y despues lo mismo que te paso hoy. Está bien. Yo en el lomo de esa foto necesito saber lo que hay despues. Las curvas rápidas son las que me tenes que decir despues. Si no, no se, hacerla fuerte, pero claro. Yo te veo todo. Las que tienen poco peligro, que son las de la foto o de media, ya me tenes que decir lo otro. Si viene 1000, vos estas tranquilo, decime vamos a 1000 de ultima. Entonces yo ya se que tengo 1000 despues. Vale. Vamos con este gordo. Vamos con el largo eh. Vamos con el largo. No te marees eh. Vamos con el largo. Vamos con el largo. Estamos esperando a la familia eh. Y los suscriptores, los hinchas, papá. la cantidad de pie que hay en castellos no ve, tan pequeño hay el puente hay el puente hay el puente hay el puente poco tarde poco tarde igual si me largue y veis encontrar el rayo de curva si, un rayo de curva no, pero si pasamos 2 por hora para el frenaje pro quise doblar en cualquier lado después cuando freno más exigido al ir más rápido doblo mejor pero cuando vas despacio te comés los internos te vas para un lado, lo volanteás así que creo que a más velocidad más prolismo son claro, aparte es más fácil llevar no sé, una vez voy a llevar parece el bonito viste, el Michelin que es el asesoramiento vamos 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 bien papá diez nueve ocho siete uno dos 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 tres dos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Esto es mi eje. ¡Qué es mi eje! ¡Suscríbete! No, no Y bueno, se rompió. Se rompió en el segundo Prime. Veníamos a un ritmo bastante lindo para hacer la primera vez en el Prime y no aguantó. Les muestro lo que pasó. Eso tenía que estar unido. Se cayó. Se desoldó la pata. Vamos a ver si se da revancha mañana. La pata se puede arreglar. Lo que me preocupa es el semieje que no tengo de respuesta. Y si se rompió el semieje, cagamos. Nos quedamos sin tracción en el medio de trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cirujano? Esperando. Esperando semiejes. A ver, vas. Sí, troba antes. Equipo. Necesaria. Necesaria. Te acepto. Equipo, rompesemieje. Te puedo meter por lo mendonito. Se pone así. Se pone dos de acá. Acá, acá, acá. Los matecitos de la flía. Manolita, ¿cómo estuvo la siesta? Buen time. Colita, ¿cómo estuvo la etapa? Tenía el aguante, todos los colaboradores cercanos a los pilotos sin apegar. Ese es el barredor oficial. De los locos. De los locos. Está complicado por acá, por acá está complicado. El jabón es el agua del olor. Y clavate la gorra de suelo, claro. 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 Buenas, estamos en el hotel. Llegamos hace un ratito, ya comimos, ya todo. Sería la noche del sábado. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo fue el día, porque no sé cuánto blogueé, cuánto no. Así que sé que hay imágenes, hay bastantes, más que nada camera on board. Pero bueno, por todos los líos y todo como fue el fin de semana. Hoy arrancamos... 10.30. En especial 1. O antes, es decir. Bueno, sí. Arrancamos haciendo hoja de ruta. Ah, es verdad. Nosotros estamos, como dijimos, estábamos durmiendo en... en Dolores, en la carrera de Castelli. A los... 30 kilómetros. Nos levantamos. Fuimos, desayunamos, tranquilos. Y nos fuimos a hacer una pasadita de hoja de ruta. Ocho y media. Ahí... Vimos que esté todo bien. Que todo lo que... La hoja que pasó a Nico. Que... Que no hayamos equivocado en nada. Estaba todo perfecto. De ahí nos fuimos a... A la asistencia. Preparamos... Bueno, yo preparé las cámaras. Eh... Nico se puso a preparar el bolso de navegante con sus cosas. Salimos a alargar. Eh... Bueno. Ahí ya... Ya vieron. O ya verán... Cómo fue. Largamos el 1. Eh... El auto... 10 puntos. Eh... Bueno. Arrancamos a estar muy tranquilos. La idea era poder acelerar en la recta. Que sé que el auto iba. Pero no sabía cómo frenaba después de... Estar en cuarta fondo o quinta fondo. Así que le perdoné muchísimo en el primer... En el primer frenaje. Me di cuenta que estaba asquerosamente... Largo. Así que... Fui frenando cada vez. No sé. Tiene 7 curvas. Sí, cortito. Tendrá 6 curvas. Así que... Me fui... Viendo cómo frenaba el auto. Las primeras dos curvas un desastre. Para cualquier lado. Y después fui... Fui frenando un poquito más adentro. Eso ayuda a calcular el frenaje. Porque una vez que agarras el... El frenaje del auto y del piso. Después son todas oscuras iguales. Vale. Más que nada por distancia visual. Nada. Ese prime... Bien. A nuestro ritmo. Obviamente. En nuestra categoría nos saca... 10, 12 segundos. En un prime muy corto. Pero bueno. La idea es sumar kilómetros arriba del auto. Sobre la tierra. Y cada vez ir un poco más rápido. Pero igual festejamos la llegada. Sí. La verdad que es un logro. No deja de ser un logro. Es muy difícil llegar hasta acá. Todo el esfuerzo que hacemos. Eso es lo lindo. Lo lindo de este deporte. La llegada de debut también aquí. Claro. Para festejarlo. O sea. Estaban ahí familiares esperando en la largada. Amigos también. En la llegada, perdón. Eso... Siempre es lindo. Así que nada. Contentos. Nos fuimos para el segundo prime. El segundo prime ya es una etapa maratón. Que se corren unos 29 kilómetros. Casi 30 kilómetros. Se unieron dos tramos acá en Castelli. La hoja... Excelente. La verdad que no tenemos ninguna duda con la hoja. La hoja está bien. El problema es hacer lo que dice la hoja. Claro. Ese tramo se arranca con curvones muy rápidos. Que son de tener confianza en lo que hace el auto. De cómo son las curvas. Y acelera a fondo. Pero bueno. Se aflojó un poco. Siempre se perdonó para no lastimarnos al pedo. La idea es no golpear el auto esta carrera. La idea es hacerlo lo más prolijo posible. Y... Ir haciendo más rápido cada vez. Pero prolijo. No dejar de ser... Prolijo. Veníamos bien. Íbamos agarrando buen ritmo. No sé. Montá un poquito. Sabes que te parecía la butaca derecha. No bien. Nos vino... Aparte nos vino bárbaro el primer prime. O sea cortito. Para que bueno. Vos más que nada que entres en calor con las curvas. Que se yo. Porque el segundo prime. Es muy rápido. Y bueno. Ya entraste al segundo prime. Con confianza. Sabías como frenaba el auto. Es verdad. Sabías como se graba. Como iba la tercera. Como iba la cuarta. Etc. Entonces ya entramos al segundo con confianza. Y la verdad que veníamos con un ritmo interesante. Si. Obviamente. Las curvas. Bastante desastrosas. Lo que es rally. Lo que es una calidad de rally. Pero bueno. Me animé. Claro. Me animé a tirarlo un poco más. Ver como sacaba. Si se sacaba la cola. Cuando no. Cuando si. Entonces. Esas cosas también. Me sirven probar. En carrera. En ritmo de carrera. Probar muchas cosas. Así que. No. Nada. La verdad que veníamos con un lindo ritmo. Y llegamos a ser. Yo creo que la mitad del. Del tren. Si. Hicimos unos 14 kilómetros medio. Si. Eh. Yo cuando largamos. Cuando íbamos a alargar. Sentí un. Pequeño golpecito. Como el motor. Como. Como pata. Como motor medio suelto. Pero. Pensé que era. El. El. Blockante. Que también hace crack. A veces cuando ponés primera. Pero bueno. Eh. No. No me iba a dar cuenta. Así no más. Y. Y. Andando. Tampoco me di cuenta. De lo que pasó. Lo que había pasado. Cuando. Nos quedamos sin tracción. Que. Yo digo. Rompimos los semiejes. Y. Bueno. Re caliente. Ya lo verano. Ya lo vieron. Y. Y. Empecé que era semieje. Cuando abrimos el capó. Para. Para mirar. Para revisar un poco. Para ver que esté todo bien. Me encuentro que. La pata. Del motor. Del lado de la caja. O sea. Del lado izquierdo. Del conductor. Estaba totalmente desoldada. Colgando. Y el motor. Sobre el chapón. Colgado. Estaba. Así que. Los semiejes. Estaban trabajando. En una posición. Donde no tienen que trabajar. Y se. Se terminaron desarmando. El riesgo. Era que se rompa. Por suerte. Cuando fuimos a la asistencia. Con la camioneta. No. Al tramo. Nos llevó. Con soga. Hasta la asistencia. Cuando vivimos. Vimos que los semiejes. Estaban. Sanos. Pero. Podían estar. Un poco heridos. Así que. Se desarmaron. Se desarmaron. Todo de nuevo. Las patas. Las llevamos a soldar. Y cuando armamos. Todo. Todo. Fuimos a probar. Cuando fuimos a probar. Se volvió a desarmar. El semieje. Me quedé sin interacción. Y. Bueno. Cuál era el problema. Cuál era el problema. Cuál era el problema. Cuál era el problema. Fuimos. Y encontramos que. Las patas. Se soldaron. Al mismo lugar. Pero el motor. Al estar colgado. Mucho tiempo. Y encima. Que estuvimos. Anduvimos rápido. Con el motor. Colgado. Porque. Yo. La verdad. No lo sentí. Nunca. Que golpeó. Se ve que el motor. Se corrió. Ya sea. Un centímetro. Seis. Siete milímetros. Se corrió. Un poco. Corrido. Entonces. Hacía que. Un semieje. Estaba. Fijo. Sin juego. El otro. Tenía mucho juego. Se. Se desarmaba. Quedaba colgando. Y se desarmaba. Pero bueno. Estuvieron. Trabajando ahí. Los chicos. Otra vez. Esta tarde. Que la verdad. Le agradezco. Le agradezco. Porque. Laburan. Cualquier hora. Cansados. Todos. Estábamos muy cansados. Fastidiosos. Enojados. Pero nada. Siempre con la mejor. Haciendo chistes. Riendonos. Y. Y trabajando. Obviamente. Eh. Se pudo armar. Salimos a. A probar otra vez. Y pareciera que. Que anda. Que está bien. Está bueno. Control. Supuestamente. Teóricamente. Digamos. Claro. Eso nos quita. Que. Mañana. Larguemos. Hagamos. Tres curvas. Si se vuelve a salir. O. Se rompa otra cosa. Porque. También pudo haber quedado. Algo herido. Porque el motor. Estaba. Suelto. O sea. Golpeando. Pero nada. La bronca. Es que el auto. Andaba. Muy bien. El motor. Estaba. Respondiendo. Bien. Nosotros. Si bien. No tenemos. La potencia. Máxima. De la categoría. O. La potencia. Que teníamos. En el golf. Estamos. Trabajando. Con un poquito. Menos. De la potencia. Más que nada. Para que me ayude. A mí. En el manejo. Piensen. Que yo. Estoy arrancando. A debutar. En un auto. Con mucha potencia. Porque es un auto. Que ya estándar. Tiene 180 caballos. Patina. Todo el tiempo. Barre la trompa. Es muy juguetón. Muy mañoso. El auto. Hay que llevarlo. Son. Es un chasis. Con un motor. Que no es del chasis. Todas esas cosas. Ayudan. O. Dificultan. El debut. En realidad. Pero nada. Eso es un lindo. Esa challenge. Acepta. Nada. Es un lindo desafío. Y. A mí. Me divierte. Y me gusta. Yo. Creo. Que. Con lo poco. Que anduvimos. Y. El ritmo. Que podemos llevar. Y. Las ganas. Que tengo. De aprender. Y que tenemos. De aprender. Vamos a mejorar. Y mucho. Mañana. Quiero suponer. Mañana. Que si hacemos. Los cuatro tramos. Ya el primero. Ya lo vamos a bajar. El tiempo. Seguro. Y. Y. La segunda pasada. Lo. Lo podemos hacer. En un buen ritmo. Ya de carrera. Y si. La clave. Me parece. Que ahora. Es. Es. Acelerar. Frenar a cero. Doblar. Tranquilos. Y. Volver a acelerar. O sea. Es. Es. No hacerle una curva. Después. La velocidad en curva. Viene después. Principal. Poder llevar el auto. A fondo. En la recta. Sin peligro. Sin miedo. Sin levantar. Y. Que la suave. derecha. A fondo. Y la suave. Izquierda. A fondo. Sea. A fondo. O sea. No se puede ni tocar. El acelerador. Eso es. El. Item. Número. Uno. Que tenemos. En la cabeza. Después. Vamos a darle. De tirarlo. Un poquito. De doblar. Un poco. Más rápido. Para salir. Más rápido. De la curva. Pero. Pero eso viene. Con el tiempo. Y con los kilómetros. Arriba. No queda otra. Y ni habla. De que después. Ir al fino. De ver. La alineación. Del auto. Los frenos. Como me gusta. Las gomas. Las libras. Que usamos. Eso después. Para arriba. Para escalar un montón. Es infinito. Lo que hay para arriba. Estamos. Estoy en la base. Y hasta creo que. Si. En la base. Base. Hasta abajo. La base. Pero se puede aprender. Se puede aprender. Y se va. Va a haber mucho. Muchísimo. Es así. O sea. Está bien que sea así. Y vamos. De menos a más. Y es así. Ahí tenemos. Para aprender todo. Porque es. El doble debut. Así que. Él aprendiendo en el volante. Yo aprendiendo. En la butaca derecha. Y nada. De acá. Para arriba. Nosotros hicimos un. Un piso. Si. Mañana. Es un poquito. No. Obvio. Para abajo. No vamos a ir más. Yo creo que. Menos que eso. No podemos ir. Y lamentablemente. Porque muchos. Mucha gente pregunta. Y. Que. Cuál es la próxima fecha. O. Que fecha vas a ir. Yo. No tenemos ni idea. O sea. Es todo. Todo. Absolutamente. Completamente. Del presupuesto. No tenemos otra. Nosotros. Apoyo económico. No tenemos. Más que. Nuestros viejos. Y nuestros propios sueldos. Eh. Que. Es justo. Para correr. No hay. No nos alcanza. O sea. Esto lo hacemos. Porque. Tenemos el respaldo. De nuestra familia. Y. De nosotros. Poder. Bancar. Y. Capaz. Que tenemos. Privilegios. Que nos sacamos. Nosotros. En nuestra vida. Cotidiana. Para poder correr. Porque. Es así. Nos queda otra. No tenemos otra. Así. Que. Lo único. Que pido. Es seguir apoyando. A esta locura. Porque. Sé que hay muchos. Que disfrutan. La pasión. A través de nosotros. Que eso está buenísimo. Por ejemplo. Acá en Castelli. Se juntaban. Una banda de chicos. Que obviamente. Están viendo este video. Yo se los agradezco. Estuvimos hablando. Eh. Les mostré el auto. Los locos. Alentando. En la curva. Todo. O sea. Es hermoso. Esto. Lo que estamos viviendo. Es hermoso. Y no somos nada. Somos re chicos. Y queremos crecer. Un montón. Yo por mi parte. Quiero crecer todo. O sea. Yo en esto. Si por mi fuera. Yo me quiero dedicar a esto. Quiero vivir del rally. Y para el rally. Pero es difícil. Y más acá en Argentina. Es muy difícil. Es muy difícil. Ojalá. Ojalá. Se pueda dar. Porque. Es un sueño que tengo. Y es. Las ganas que tengo. Y. Todo lo que estoy poniendo. Para que suceda. Así que. Vamos. Vamos a ver que pasa mañana. Y si. No queda otra. No queda otra. Vamos a alargar. Y. Que el auto aguante. Que aguante lo más que pueda. Nosotros. Lo vamos a cuidar. Pero. Tampoco. Podemos cuidar mucho. Es un auto de carrera. Y son camino de rally. No queda otra. Hay que acelerar también. Si se afundo se afundo. Claro. Así que. Ahora. A dormir. A cargar las cámaras. Vamos. Si. Vamos a dormir. Y mañana será otro día.